Prisión grande Bien, Cole Es un momento triste para la prisión Pero algún día tenía que pasar esto La prisión no me va a parecer igual sin los hermanos de Hong Kong Ya lo imagino, alcaide Y casi no lo puedo creer Sí, parece que fue ayer cuando nos guió hasta nuestra celda y dijo Aquí es Sí, sí, parece que fue ayer Usted es un alcaide tan bueno y tan simpático Que esos doce años volaron en un dos por tres, señor No llore No sabes cuánto agradezco lo que dices No, no, no hay por qué Siempre es difícil decir adiós Pero hay que poner buena cara, ¿eh? Es verdad Piense que tiene que darle buen ejemplo al guardia Lo sé Suerte, Lonnie Has crecido en la prisión Y voy a seguir creciendo Eres como un hijo para mí Pórtate bien siempre, Lonnie ¿Bark? ¿Qué? ¿Bark? Oh, señor No sé quién te reemplazará en el huerto, Bart Todas las cebollas harán que te recuerde Y yo también le voy a recordar al olerlas Váyase Es grato dejar salir ya rehabilitados a tres fieros asaltantes del oeste Pero la vida sigue y hay que trabajar Ya va a ser hora de cenar He perdido mi reloj Y mi cartera y... No apuesto a que sé dónde están ¿Dónde? Con su revólver Se lo llevaron ellos No apuesto a que sé dónde están No apuesto a que sé dónde están Ya pasaron todos y no nos vieron Pero pueden volver Debemos seguir ocultos Sí, Cole ¿Me has oído, Lonnie? Lonnie, ¿no me oíste? Oh, oh, ¿qué, qué? Estás durmiendo, Lonnie Sí Me asustaste cuando me despertaste Creí que había muerto Pues morirás si no prestas atención Al anochecer nos iremos a la cabaña Por aquí no están Volvamos atrás y busquemos en la quebrada Ahí vuelven El primero que los vea Dispare a matar Hay que ponerlos tres metros bajo tierra Lonnie ¿Eh? Ah, perdona, Cole Muchachos Al fin en casa Ah, sí Lonnie Vigila por la ventana Sí ¡Parte! Busca con qué levantar la tabla del suelo Enseguida ¿Cómo están las cosas? Muy oscuras Yo sé que está todo oscuro Pero hay alguien ahí fuera ¿Por qué? Ya no cierras ese ojo Tienes sueño, Cole ¿Sueño, dices? Sí Así que lo dejo dormir una hora Después lo despierto para que el otro duerma un poco Es como un relevo ¿Un relevo? No entiendo cómo puedo tener un hermano tan estúpido La levantaré con esto ¡Ah, magnífico! Bien ¿Bajo qué tabla escondiste los revolveres? ¿Y dime? ¿Tabla? ¿Pero qué eres? ¡Mi eco! ¡Pregunté bajo qué tabla! ¡Almante! Cole, déjame pensar Han pasado ya doce años ¡Casi trece! ¿Cuál es la tabla? Pues es aquella Ah, menos mal Te dije que me dejaras pensar Ayúdame a levantarme Cole, ¿quieres ayudarme a levantar esta? Sé que tienen que estar ahí debajo Las probabilidades son mayores cada vez Ah, está bien Juntos Uno, dos, tres Oh, mi espalda Oh, vaya Sujétate de mí Vamos, Cole Eso es ¿Podrás llegar? Sí Gracias, Bart ¿Estaban debajo de ella? Pero sé dónde las escondí Y si me dejas pensar Eso lo dijiste antes Tú eres el hombre más pánfilo que he conocido No Eres tan estúpido ¡Ya sé! ¿Qué es lo que sabes? ¡En la cama! Te dije que los hallaría si me dejabas pensar Y si me dejabas pensar Que es lo quehas destroy Que es lo quevate Que es lo queAN Y si no se hay ¿Qué es lo que tienes mal? ¡Horé! ¡Horé! 12 años son muchos años Muchos, sí ¿Qué haremos ahora? Ninguno de los tres matará a nadie Esperen un poco Aguarden y escúchenme, hermanos ¿Por qué estamos tan tristes y tan desanimados? Antes nunca matamos a nadie ¿No es verdad? No, pero en aquellos años todos los hombres nos tenían mucho miedo y huían Es verdad Sí, y ahora probablemente nos han olvidado Pero si antes nos tenían miedo, otra vez nos lo tendrán Y lo único necesario es recobrar nuestra fama en todo el territorio Pero, Cole, ¿y eso cómo lo haremos sin exponernos a que nos maten? Poco a poco ¿Recuerdan aquel banco y correo de Silver Hill? ¡Ah, sí! Pues empezaremos yendo a robar allí Sí, esto es Silver Hill Tal vez me equivoque, pero me parece que había más vida la última vez que estuvimos aquí Eso no importa, dije que empezaríamos poco a poco Cuidado, podemos matarnos unos a otros Aquí es Bújate Bien Ya basta de cubrirme Vengan a ayudarme, se me atascó un pie ¡Eh! Aguarda Cuidado, no me rompan el tobillo Ya está, Cole Ya está Abran la caja mientras me pongo la boca Lo primero que voy a hacer en cuanto tengamos dinero Es comprarme un par de botas Botas A ver, no es Unas botas Oye Cole 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 Cole, estás bien Todo lo bien que puedo estar después de haber volado hasta el medio de la calle No había nada en la caja, pero tenemos el correo Bueno, vámonos cuanto antes, esa explosión atraerá a mucha gente Vámonos, muchachos Sí, sí Oh, Cole Esto sí es triste Oye Mi querido Bert Aunque solo hace dos días que te fuiste Yo siento que ya han pasado años Y mi llanto es... No, cállate imbécil, ¿a quién le importa eso? Pero es triste Yo, yo te diré lo que es triste Que hoy, después de estar presos 12 años Hemos robado y solo hayan sido cartas Eso es triste Bueno, Cole Yo pienso que no nos vio nadie cuando fuimos a Silver No, no, no Eso espero Bien, chicos No hay que llorar ahora Lo que pasó, pasó Lo que hay que hacer es buscarnos otro banco Un banco mejor Uno con dinero Y necesitamos también caballos Y botas para mí Que estas dos semanas Querida señor Carclas Oh, deja esas cartas estúpidas Espera, Cole Esta no es estúpida Oye Querido señor Carbide Supongo que ya ha recibido usted Mi último giro Enviado hace una semana Por la suma de 15 mil dólares Pronto necesitaré más caballos Y espero comprárselos a usted Sinceramente, James Parker Espera El banco de ese señor Carbide Debe estar repleto de dinero Y él tiene caballos ¿Dónde está el sobre de esto? No, acuérdate Aquí está Esa Señor Oscar Carbide Virginia Nevada Aquí tengo un mapa Sí Tomaremos la carretera Que pasa por Barton Y luego iremos Hacia el sur Bien, irás hacia el norte Hasta llegar a Barton Tomas el paso Stoner Y hacia el este luego Entiendo No debes tardar más de tres días En ir y volver Está bien Te puse la comida en la carreta Hay suficiente para 12 hombres Gracias No quiero correr riesgos, hermano Pues ya estás listo Es muy buen negocio, Hoss Y tú lo arreglarás todo No te preocupes Clover quiso dinero en efectivo Para el negocio Ten cuidado, ¿eh? Te repito que no te preocupes, papá Ni cien ladrones juntos Me lo robarán No puedo caminar más ya Ese pie me duele Como si me lo hubieran pasado Por un triturador Tengo hambre, Cole No llegaremos a Virginia City Si no conseguimos dinero Para comprar comida y caballos ¿Qué es ese ruido? No lo sé Pues ve a averiguar enseguida Oye Lolly Ese dedo que está tan rojo Es el que más me duele Es la diligencia ¿Ah? La diligencia ¿De veras? Sí Vaya, al fin nos sonríe la suerte Tenemos algo que asaltar Dame, dame, dame esa cuerda No, hay que atarla a un tronco, sí Lolly, cruza al otro lado de la carretera ahora Cuando se acerque la diligencia Tírasa la cuerda para detenerla, ¿eh? Sí, Lolly Lolly Luego nos cubrirá Zapata y a mí Cuenta conmigo Lolly ¡Qué, Cole! Llévate un extremo de la cuerda, tonto ¡Qué, Cole! Llévate un extremo de la cuerda, tonto ¡Qué, Cole! Llévate un extremo de la cuerda, tonto ¡Ahora, Johnny! Bueno, arriba las manos. Soy Hall Younger. Tírenme las bolsas de dinero, ¿eh? Pero es que no llevamos. No, no dispares tan cerca de mi oído. Oiga, no queremos hacerles daño. Tírenme las bolsas. Son las bolsas del correo de Virginia City. No soy tonto, amigo. ¡Tírenme las bolsas! Bueno. ¡Quietos los dos! Si se atreven a moverse, les llenaré el cuerpo de perdigones sin pensarlo siquiera. ¿Cree que los Younger son tan estúpidos como para soltar las armas sin que les proteja otro que está escondido? ¡Loni! ¡Dispara un tiro, hermano! ¡Hazlo ahora, Loni! ¡Loni! No me engaña, Younger. Ponga las manos en el costado del coche. Bien, Jake, amárralos. Creí que no volveríamos a ver a los Younger en esta región. Parece que no han escarmentado. Los entregaremos junto con el correo. ¡Pero qué diablos! Pretenden robar. ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Es verdad que había otro! ¡Vámonos! ¡Vaya, parece que llegué justo a tiempo! ¡Oh, ya lo creo que sí! ¿Les hicieron daño los ladrones? ¡Oh, no, 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 no! Gracias a usted, señor... Carright, host Carright. ¿Cup? ¿Es el dueño del rancho llamado La Ponderosa? No, no, yo no. Mi padre es el dueño. Pues tanto gusto. Me llamo Sawyer y este es mi guardia Peter Finn. Mucho gusto en conocerles. Les ayudaré con la... No, 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 no es necesario. Es temprano todavía. Ahora voy a Barton, me daré un baño... ...y pasaré la noche allí. Ya está todo. ¡Oh, cuánto le agradezco esto! No hay por qué. Es deber de todo ciudadano ayudar a que llegue el correo. Sí, sí, señor. Eso es una gran verdad. Sí. Bien, buen viaje, amigos. Igualmente. ¡Ja! Vaya. Este es un mundo pequeño, ¿eh? Bart. ¿Eh? Trae ahora ese torpe hermano nuestro. Está bien. Dormirá debajo de algún árbol de seguro. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Disculpe. Eh, hola. Hola. Quiero albergue para los caballos esta noche. Pues vino al lugar indicado. Este es el único establo que hay aquí. Le cuesta 20 centavos por cada uno el albergue y 30 a la comida. Muy bien. Voy a darle 50 centavos más para que les dé mucha comida. Eh, no tiene que darme esos 50 centavos. Siempre les doy todo lo que pueden comer. Qué deciros de todos modos, ¿eh? Pues muy bien, gracias. Hola, albecil. ¡Él nos atrapó! ¡Qué época aquella! ¿Qué desea usted, forastero? Quiero saber, ¿dónde puedo darme un baño? Sí, lo necesita. En la esquina verá camas y baños Barton, lo mejor que hay. Bien, muchas gracias. De nada, forastero. No lo puedo creer. Les digo que no lo puedo creer. Robamos en un banco. Robamos una diligencia. Y tan solo nos han tocado unas bolsas de estúpidas cartas. Tengo hambre. ¡Ah, cállate ya! Y deja de leer esas imbéciles... ...cartas. No hago daño con leerlas, Cole. Estuve en la cárcel 12 años y nunca recibí una. Y ahora tengo aquí un gran montón. Pero esas cartas no son tuyas. Tampoco las que no recibí. Estoy enfermo ya. ¡Debo conseguir dinero pronto! Sí, yo tengo una idea. Vender la diligencia está en buen estado. Eh, aquí hay otra carta para el señor Cartwright. Querido señor Cartwright, deseo informarle que ya tengo todos los toros sementales. ¿Toros sementales? No se les ilusionará al verlos, estoy muy seguro. Siento mucho que Hoss tenga que traer 10 mil dólares en efectivo, pero estoy viejo y solo hago negocios de ese modo. Sinceramente, Harvey Glover. Todo ese dinero... ...el hombre que nos ayudó traía encima 10 mil dólares. ...y a nosotros nos tocó el correo solamente. Oh, es lo que tú siempre dices, Cole, no hay que... ¡Ah, cállate! Él dijo que... ...iría a pasar la noche en Barton. Lonnie. Lonnie. Eh... Deja eso. No, no. A ti no te vieron. ¿Por qué no vas a Barton y averiguas en qué hotel está ese Cartwright? Y luego iremos todos a visitarte, ¿eh? ¡Sí! Ya veo que entienden lo que quiero. Todo mi amor son tus dorados cabellos. ¡Ah! La, 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 la... La, 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 la... Las manos quietas. Ese es él, Aguacín. No olvidaré nunca su cara. Es uno de los hermanos Younger. Al vacilé. Claro, ay, que no soy uno de los hermanos Younger. No lo entiende. Oye, otra vez le digo Younger. Por la sexta vez, Younger. ¿Qué hay dos testigos que le vieron llegar al lugar del asalto y ayudar a sus hermanos a robar las bolsas de correo de la diligencia? Ya le dije que eso fue un error. Claro que fue un error, pero usted lo cometió. O, oiga, Aguacín. Si alguien va a Virginia City, le dirán que soy Cartwright. Oiga, Younger, dos testigos son suficientes. Es así que no enviaré a ningún hombre a averiguar si es falso o cierta esa tonta historia que cuenta. Entonces, ¿no hará nada? Le voy a dar solo un pequeño consejo. Confiese que es culpable. Y solicite la clemencia del tribunal. Muchas gracias, Aguacín. No sé lo que haría sin usted. No tiene importancia. Diga, ¿qué desea usted? Oiga, ¿tiene camas buenas? Las camas y baños, Barton, son lo mejor que hay en Barton. El registro. Vaya, no hace usted negocio, ¿eh? Tan solo tiene un huésped. Y tampoco lo tengo. Está en la cárcel. Y no se llama Cartwright, sino Younger. Es uno de los hermanos Younger. Bien, tenga su llave. No la quiero. ¿Un Younger? ¿Con qué creen que ese imbécil es un Younger? Pero si ese tonto parece un pistolero, tanto como... Oh, olvídenlo. Bien, tenemos que ir a la cárcel. Eso sí que está bueno. Pasamos doce años buscando la forma de escapar de la cárcel y ahora hay que buscarla de volver a ella. A plena luz del día. Sí, y hace calor. Me refiero a que entonces se hará. No nos esperarán de día y nos sorprenderemos así. No tendrán tiempo ni para defenderse. Andren, vamos. Verán cómo les sorprendemos. Bien. Pero tú... Deja ya de leer esas estúpidas cartas. Yo les cubriré rápido y sin ruido, ¿eh? ¿Quieres...? ¿Qué respondo? Un telegrama. ¡Soy un telegrama! ¡Cierra pronto! Sí. ¿Qué diablos pretenden hacer ustedes dos ahora, eh? Vamos a sacarle de aquí, socio. Oh, no, no, eso no, 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 no quiero. Ya me han traído suficientes problemas. Oiga, le irá muy mal si le celebran juicio. Le ahorcarán y si no sale, nosotros lo mataremos. ¿Lo dicen en serio? Pues iré. Aguarde. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? Los diez mil que traía. Y no mienta, que yo leí la carta. Los tiene el alguacil. ¿Dónde? Está en mi cinturón. ¿Y dónde está su cinturón? Él lo tiene puesto. Oh, Cole va a matarme por esto. Tense prisa que tenemos que irnos. Vamos. ¿Y para qué me quieren si no tengo los diez mil dólares? Se nos ocurrirá algo. Dame la llave. ¿Qué llave? Pues la del candado. Le pusiste el candado, Lonnie. Pues claro que se lo puse. Tú dijiste que cerraron la puerta, ¿no? Cuando te dije que la cerraras, era para que la cerraras, pero, pero, pero no así. Pero bueno, ¿por qué no lo dijiste claramente entonces, Bart? ¿Y cómo saldremos ahora? Estoy preparado. No, 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 no. Disculpe, amigo, no le había visto. Bueno, vámonos. Tenemos que irnos. Si alguna vez encuentro al hombre a quien le robe este cigarro... ¿Qué pasó? Los de la diligencia asaltaron la cárcel. Creo que a ese le debes agrandar algo más el bigote. Y al otro hacerle más grande el sombrero. Nunca había visto un sombrero tan grande como ese. Eso es. Exacto. ¿Qué cree? Que está bien. Llévelo a la imprenta. Envíen carteles a todos los pueblos en un radio de 300 kilómetros. Es una gran recompensa, ¿eh, alguacil? Sí, valdrá la pena ser el alguacil que al fin haya podido capturar a esos cuatro terribles ladrones. Sí, que cometerán otro robo dentro de unos días. ¿Cuánto vale la vida de un hombre? Tiene razón, alguacil. Y uno de ellos traía esos 10.000 dólares. ¿Te sientes mejor, Cole? No, no, no me siento mejor. Ojalá pudiéramos hacer algo. Creo que los dos hicieron suficiente ya. Tengo hambre. ¿Por qué no sales y matas una liebre? Te dije que sentía haber cometido un error. No, no, tú no lo cometiste, Lonnie. Fueron nuestros padres. Hace 40 años. Gracias por no culparme a mí, Cole. De nada, hijo. Estas cuerdas están muy apretadas. Dos días más sin comer y se aflojarán un poco. Ojalá no hablaras de comida. Y ojalá tú no hablaras de nada. Estoy pensando. ¿En qué piensas, Cole? Con tanta charla no logro averiguarlo. Ya lo tengo. ¿Lonnie? Bart. Ya lo tengo. Ya sé cómo vamos a conseguir mucho dinero. Pero, ¿cómo? Pues este Carvalli traía 10 mil dólares. ¿No es cierto? Sí. Sí. Y según la carta que leíste, una persona le envió a su padre hace unos días 15 mil. ¿Ah? Sí. Oiga, si usted quiere ver a su padre, dígame enseguida cómo se va al rancho de ustedes. Oiga, si usted quiere ver a su padre, dígame enseguida cómo se va al rancho de ustedes. Hola. 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 Ya era hora. ¿Por qué tardaron tanto? Nos entretuvimos hablando con el algo así. ¿Acerca de qué? De esto. ¿Los hermanos Younger andan sueltos? Ahí que estaban... ¿Joss? En efecto, ese es Joss y la recompensa la ofrece el alguacil de Bart. ¿Por qué? No es por nada serio. Y por asaltar una diligencia, pegarle al alguacil y huir de la carta. Vamos allá. Oh, vaya, hola. Yo, yo busco a un tal Ben Carvide. Pues soy yo. Ah, tengo mucha suerte y usted igual. He venido a traerle saludos de un maravilloso hijo suyo llamado Joss. Siento aceptar este dinero. Me parece poco honrado, pero los hermanos Younger hemos tenido mala suerte en estos días. Oiga, prometió devolver a Joss sano y salvo. Siempre digo que si una persona no confía en Cole Younger, ¿en quién podrá confiar? Y cuando lo dice, es en serio. Su hijo me ha ofendido. Oiga, le prometo que Joss regresará en cuanto yo llegue con el dinero. Y así exactamente será. Está bien. Confío en usted. Pues me iré entonces. Tiene usted una casa muy linda que puede servir de inspiración. Al verla me pregunto si la honradez es lo mejor que hay. Pero es tan difícil cambiar cuando Joss es tan viejo. Bien, señor. ¿Le seguimos? No. Pero creo que debemos ir cuanto antes a Barton y arreglar pronto este error con el algo así. Encillaré los caballos. ¡Oh, Dios mío! Entrégueme las alforjas. Supongo que será inútil asegurarle que aquí no hay nada más que unas cartas. No engañará a los hermanos James. Démelas. Gracias, amigo. ¡Vamos, Jesse! ¿Jesse? Así no lo puedo creer. Así no lo puedo creer. Pero ¿a dónde va a llegar el mundo? Algo así, yo... Un momento. Pero es importante algo así... Ya voy a terminar. Tiene que ver con este cartel. ¿Es que sabe algo de esos hombres? Pues claro que sí. Ese es mi hijo. ¿De veras lo es? Sí, de veras. Eso no es verdad. Sí, lo es. Usted mismo lo dijo. Pero lo que dije es que él es mi hijo. Pues si es hijo y es uno de los Younger, entonces también usted es uno de los Younger. No hay que ser genio para saberlo. Oiga, le dije que me llamo Carrad y él también. Solo tiene que telegrafiar a Virginia. Y ese no es uno de los Younger. ¿Cómo sus parientes decidieron venir a ayudarle a escapar? Ellos tan solo vinieron aquí para robarle mi dinero. Ya se lo expliqué. Son 10.000 dólares. Sí, ¿y por qué lo tengo yo? Pues yo creo que debió haber un error. ¿Debió haber un error? Sí. Esos hermanos muy conocidos en el oeste por sus fechorías querían 10.000 dólares. Y cuando llegaron aquí, me los dejaron. ¿Se ha tomado por tonto Younger? Déjate llamarme Younger. Le dije que soy Carrad. Ustedes son tal para cual. Él también trató de engañarme diciéndome que se llamaba Carrad. Pues oiga esto bien Younger. Hace mucho que soy algo así. Le sé bien quién es quién. ¿Quién es quién? Sí, quién es un criminal. Su hijo tiene aspecto de criminal. Y usted también. Pero esto es ridículo algo así. Lo que es de veras ridículo es su afán de negarlo. Todo eso sí es ridículo y de nada le va a servir. El juez se encargará de usted cuando venga dentro de un mes. ¿Un mes? Un mes. Tengo hambre. ¿Qué estás pensando, joven? Sí. También yo. ¿En qué estás pensando? ¿En qué piensas tú? Yo te pregunté primero. Pues pienso que me preocupa lo que tú piensas. Pues... Yo traté, créeme, Val. Ah, yo sé que trataste y no te culpo por nada, pero las cosas ya no nos salen bien. Lo sé. Pero... Al fin lo tengo. Yo creo... Lonnie. ¿Qué? Bart, hemos hecho algo malo hasta ahora. ¿Todo? No, no. Hemos violado alguna ley, tal vez. No lo hicimos. Y aún están aquí esas cartas. Sí, y el dinero que le quitaste al padre de él. Pero es que me lo robaron luego. ¿Qué tratas de decir? Solo esto. Lo único que nosotros queríamos al salir de la cárcel era un terreno. Sí. Pues hay solo una cosa que se puede hacer. Y es entregarlo. Oh, no. Iremos a prisión. Será por solo uno o dos años. Volveremos a salir y conseguiremos algún terreno. ¿Dónde lo conseguiremos? El que ofrece el alguacil ese. ¿No te das cuenta? Entregándonos. Nos capturaremos nosotros mismos y tendremos la recompensa. Pues sí, es cierto. Claro que sí. Lonnie. Yo querría cadena perpetua con tal que me den comida. Oh, despiértalo. Los hermanos Younger se van a entregar. Ahí vienen. Alguacil, ahí vienen. Pálmate. ¿Quiénes vienen? Los hermanos Younger. Todos ellos. Oh, sus parientes vienen a sacarlos. Pero ahora estaré esperándoles con la ayuda de todos los hombres del pueblo. No hay. ¿Qué no hay? No hay hombres. Se fueron cuando supieron que venían los Younger. Pues solo quedamos tú y yo. Y me ayudarás. Levanta la mano derecha. ¿Qué? 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 Vamos, no sea tonto. Sáquenos de aquí. No. Dentro de unos años, la historia de este día aparecerá en esta revista. Y se recordará algo a Silde Barton como un hombre que murió con las botas puestas. Silde Barton como un hombre que murió con las botas puestas. Alguacil, soy Cole Younger. ¿Me oyó, Alguacil? Sí, le oí, Cole. Venimos a entregarnos. Es un truco viejo y no resultará... ¿Truco? ¿Por qué usaría un truco? Quiere llevarse a Ben y a Joe. No conozco a ningún Ben ni Joe Younger. Solo queremos entregarnos. ¡Se lo dije! No hable, Younger. Cole, si quiere entrar, solo disparando lo logrará. Oh, Alguacil, quiero que lo piense. Ya me oyó usted, Cole. Y ya lo oíste tú, Lonnie. Es increíble lo que hay que hacer para que le detengan a uno. Se lo repito, Alguacil. Comete un error. Solve, Younger. Pero jamás cometré otro. ¡Gracias! 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 ¡Qué mala suerte! Lonnie, es que no puedes hacer nada bien ¡Ah, qué lástima me da ser tu hermano! Alguacil, le dije que solo quería entregarme ¿Cómo estás? Dije que se lo entregaría bien, ¿no es verdad? Bueno, vámonos Todavía pienso que merecemos la recompensa ¿Se refiere a mis diez mil dólares? No creo que sea muy justo como lo dice usted ¿Hoss? ¿Crees que podrías ahora llevarle esto a Glover y no tener otros problemas, eh? Sí, señor ¿Sabe, me hace usted un gran favor al llevarlos a la prisión ahora? Me gusta mucho hacerlo Adiós Lamento lo que ocurrió, señor Carwhite No se preocupe, Alguacil Supongo que quiso hacer bien No, señor Carwhite Debo escribir un informe acerca de cómo capturé a los Younger Si alguien le hablara a usted del asunto, querrara decir que... O Alguacil Puede estar seguro De que lo que usted diga Será la verdad Gracias, señor Carwhite Es difícil creerlo Estos tenían cara de ladrones Tire las alforjas, hijo Será inútil decirle que lo único que contienen son cartas No se lo creería Tírelas ya Y diga a los pasajeros que salgan Pero ellos no tienen dinero Y son solo... Tú eres Cole, ¿no? Hola, papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!